Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar en tu altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es terenuda Y no me cansaré de bendecir canta dulce Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar en tu altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es terenuda Y no me cansaré de bendecir canta dulce alivio Y no me cansaré de bendecir canta dulce alivio Y emperador del bolero Don Héctor Vázquez, el bardo ¿Cómo estás mi querido Héctor? Bien Ramón, gracias por tu gran apoyo Por la mención Es un compromiso muy fuerte Saber que el bolero El bolero es mi vida Y pues no lo voy a dejar morir Y vamos a seguir luchando Por él, con esos grandes músicos Con tu gran programa Con toda esa proyección que hemos tenido 43 años se dicen fácil Pero no, no lo son fáciles Ramón Muy bien Esta Este día estamos súper engaladados Con el requinto de oro De mi querido amigo Salvador García ¿Dije bien? Bien, bien, dijo bien A ver don Salvador Cuénteme su historia Su historia musical No me cuente la otra Bueno, tengo Cuarenta Primeramente, buenos días Muchísimas gracias por el espacio que nos da Para traer el bolero aquí Tengo cuarenta años tocando el requinto Empecé con los caballeros de la ronda Un grupo muy famoso de aquí de Guadalajara Son los que hicieron famosa La canción del milagro de tus ojos Ah sí, muy famosa Sí, no Fue una chulada de canción Que a raíz de eso Todos los grupos la tocan Y es tan versátil Que se presta para todas las interpretaciones Para todas, mariachi, norteño, banda Bueno, ha sido grabada en Muchas, muchos géneros Acompañado usted a grandes artistas Sí, sí, la verdad El mayor fue José Luis Rodríguez El Puma Y ahora el maestro Héctor El mismo nivel, eh El mismo nivel, sí, la verdad Muy bien No le piden nada Muchas gracias a don Salvador García Y mi querido amigo El maestro Luis Vázquez Dije bien, don Luis Sí, señor Usted es de aquí De mérito Tlaquepaque, Jalisco Ah sí, nació en el mero Ahí en el pueblo O en alguna Para ser exactos En lo que es ahora El Centro Cultural Refugio Cuando antes era El hospital Sí, era el hospital Yo vivo a seis cuadras de allí Ah, mire Somos paisanos Sí, literal No, no Es tierra de grandes músicos Marco Antonio Muñiz Que ahí vivió gran parte Sí, exactamente Tengo conocimiento de ello Y qué honor, pues Y ahorita, por ejemplo Está el grupo Canela Que es un super grupazo Bien, cómo no Sí, mi respeto Para los maestros Sí Sí Pues estos son Estos son Quienes están acompañando Como estamos engalanando Los 43 años De mi querido amigo Don Héctor Vázquez El Vardo Vamos a seguir disfrutando De esta ¿Qué iba a decir velada? Serenata, no Serenata, pues muy temprano En la mañana, no Sí Muy bien De hecho, Ramón Otra de los Panchos, no Claro que sí ¿Qué me ibas a decir? Menciono tu gran programa Que ya tiene muchos años Tiene 40 años Igual que el maestro Sí Me ha tocado estar contigo En la dirección artística En algún tiempo Sí Estuviste aquí Como unos tres años, no Tres años exactamente contigo Mi estimado Ramón Y gracias por abrirnos El espacio al bolero Que vamos a pegarle con ganas Con esos señorones Vamos a volver a armar Toda esa estructura De grandes músicos Para seguirle Demostrando a la gente Y llevándoles El corazón Bueno, pues vamos a seguir Con otra de los Panchos Este es del Güero Gil Este es del Güero Gil Y También le dio la vuelta al mundo Era curioso ver Por ejemplo A los japoneses Cantar las canciones De los Panchos A los alemanes Los Panchos fueron El fenómeno musical Equiparable Digo Toda proporción guardada Por Actualmente Pero fueron Los Beatles De su momento Los Panchos Crearon un estilo Crearon una forma de ser E identificaron A México En el mundo musical Gran parte Gran parte Esta es Dice del Güero Gil Y se llama Sin un amor Venga Es don Héctor Vázquez El bardo A quien estamos dando Un 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 aplauso de bienvenida Muchas gracias Gracias Ramón Gracias 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 a la chata Por abrirnos el espacio A nuestro gran amigo Ramón Guardado Que nos ha puesto Todo Un gran trampolín Para que la gente Conozca el vuelero Venga maestro Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Sin un amor Le falta fuerza Al corazón Sin un amor El alma muere Derrotada Desesperada En el dolor Sacrificada Sin razón Sin un amor No hay salvación No hay salvación No hay salvación No me dejes De querer Te pido Te pido No hay salvación Sin un amor 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 Gracias Mira Héctor Te traje un café La flor de Córdoba ¿Te gusta este café? Me encanta Fante Y me refrescos escuela desde 1938 desde 1938 nació el café la flor de córdoba exactamente en frente de el mercado corona allí en la esquina tú lo conoces hoy hoy ya son dos cafés que está en frente de los dos están enfrente del mercado corona el que nació en 1938 y uno grande que está ahí contra la esquina y ahí huele a café así toda esa cuadrita huele a café vamos echarnos un cruzadito a ver si podemos es café la flor de córdoba café la flor de córdoba que todos los buenos restaurantes sirven café la flor de córdoba gustan ustedes desde muy niño me acuerdo que mi mamá me decía en paz cáncer vete a la tienda por un sobrecito de café la flor de córdoba unos sobrecitos de celofán te acuerdas a 20 centavos a 20 centavos y exactamente yo ya te ya tengo mi tiempecito si no lo más esté tomando en cuenta que de carrera tienes 43 años de carrera 43 y ya un buen tiempo yo nací en el 55 en una vecindad que se llama la vecindad del alacrán en san juan de dios cuéntame cuéntame este una de las razones del éxito de la chata cuéntame de cómo lo que me has contado varias veces de tu mamá desde que les daba la chata bueno yo conocí precisamente a la chata a doña carmen castorena carmen castorena precisamente en federación y juan díaz con barrubias ahí tenía tenían una mesita donde vendían pozole y yo ya llegaba con una una jarrita de esas que tienen que tenían una tapadera y tal montabas y eso era cafetera entonces ella nos regalaba caldito y poquitos granos porque ya llegábamos al último y un huesito o dos y trostaditas de esas raspadas de muy niño llegaba y yo tenía seis años y nos regalaba era muy generosa y ya nos comíamos calientito para que vean ustedes esa es tal vez la principal razón del éxito de la chata la chata la que está en corona 126 es el único restaurante en guadalajara que tiene cola desde antes de abrir hasta que cierran el único en la ciudad no pues el diario está muy lleno realmente sí diario que paso está haciendo cola la gente muy bien vamos a seguir con la fiesta festejando los 43 años de fructífera carrera de el auténtico rey y emperador del bolero de don Héctor Vázquez el bardo después después de estos mensajes comerciales me acompañan café la flor de córdoba nació el 12 de diciembre de 1938 en frente del mercado corona siendo desde entonces el preferido de los tapatíos hoy en día más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas café café purísimo café la flor de córdoba purísimo la flor de córdoba del tostador a su taza café la flor de córdoba un café para crear la chata terranova donde el confort y el buen sabor se dan la mano la cocina en los más altos estándares de higiene los platillos fue nuestro sazón único e inundable y la atención personalizada nos esperamos en terranova 405 a tres cuadras de avenida méxico club de golf valle imperial campo de nueve hoyos con plataforma de prácticas gimnasio con instructores certificados canchas con clínicas de tenis y fútbol pista de tartán alberca recreativa salón de clases espacios para eventos y todos los servicios abierto al público llame al 33 36 24 16 75 extensión 110 canción le gustaba mucho a don nicolás salcedo el hijo de la de la chata muchas veces te la pidió si fue un gran bohemio lo recuerdo con mucho cariño a mi gran amigo nicolás salcedo castorena que se sabía de los boleros el que le pidieras así sí sí él él este tenía discos muy viejos de aquellos de grandotes extender play este y por ejemplo nos gustaba escuchar mucho a uno esa no te lo sabes ya son las ocho y no llega será lo mismo que ayer que no la han vuelto a reciclar dígate que hay temas muy antiguos muy buenos y con una gran estructura musical es lo que estamos buscando nosotros no perder la estructura que la gente conozca un gran requinto una gran armonía que conozca los grandes temas que fueron los grandes boleros bien interpretados una joya y esta canción que se llama no lloraré con héctor vázquez el bardo gracias con mucho cariño para mi amigo nicolás salcedo castorena échale hermano no llores más cántico me dijeron me dijeron me dijeron tus ojos me lo dijiste tú y te besé Soñando en las caricias Viviendo las delicias Que me brindaste Cuántas tristes en el alto Por la obsesión de soñar Cuántas lágrimas cañar Que tu sufrir se olvidar No lloraré Mientras tenga tu sueño Que me miren tus ojos Y que me quieras tú Mientras tenga tu sueño Y que me quieras tú Cuántas tristes en el alto Por la obsesión de soñar Cuántas lágrimas cañar Que tu sufrir se olvidar No lloraré Mientras tenga tu sueño Que me miren tus ojos Y que me quieras tú No lloraré No lloraré Gracias, gracias Gracias Caray Es la música El vínculo que une Todos los corazones Todas las etapas Todas las edades Independientemente De cuánto valgas Cuánto tienes Cuánto eres ¿Cómo empezaste tú Hace 43 años? Empiezo yo Yo ya tenía una carrera Desde el 75 En la Escuela de Música De la Universidad de Guadalajara Ya tenía Pues la intención De ser un maestro Un cantante Entonces yo ya cantaba Desde niño Y mi carrera Se recorta A los 12 años Porque pues cambia la voz Con grandes recuerdos De cantar Por decir Con el payaso Firulais Que tú lo has de haber conocido Era un gran payaso Entonces Con él Firulais Se acabó Tres fortunas Y es un caso único En el mundo Ya te digo Entonces Yo trabajaba con él Le ayudaba ahí A hacer cositas De magia Y me decía Canta Canta Mientras yo hago esto Tú canta Y les cantaba a los niños A mis amigos Entonces Ya de ahí Ingreso a la escuela de música Teniendo yo ya una trayectoria Con grupos Por decir Con los siervos Que era un grupo musical Con mucha gente Me tocó conocer A Elber Moguel Cuando yo tendría 14, 15 años El compositor de la suegra Sí Él ya tenía una carrera Elber Desde muy joven Ya tenía los Los Struck De ahí Ya Me veo Inmerso en el bolero Porque Un trío me ve Y me dice Véngase con nosotros El trío Acapulco Entonces empiezo a trabajar Con ellos Con Max Pablo Pablo Y el otro Pablo Por los Pablos Entonces Empiezo a trabajar Con ellos Tomamos una plaza En 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 el Hotel Tapatío A cantar Y ahí empieza Mi carrera profesional Y ahí ya empiezo A ser contratado Por Por mucha gente Por decir Los Peregrina Dulces Vero X De gente que nos Que me ve Me conoce Y empiezo a cantar Y canto una canción Que se llama El Bardo Por eso la gente Me dice Me conoce como El Bardo Es un tema De Bobby Capó Que Que Él compuso Y que es una Que es una poesía Entonces Yo la empiezo a cantar Y la gente me conoce Como El Bardo Porque Porque No era muy conocida Que te voy a decir Y luego tu carrera Como maestro Pero antes Dime Con quien Has alternado Bueno Ya Por decir En el 82 83 Estuve Tuve el honor De estar con Yosio Cantando con Yosio En las fiestas De octubre En el 88 Abrirle a grandes Por decir Estar En un programa Donde estuvo Manuel Mijares En las fiestas De octubre Me toca trabajar Con el bolero Con el trío Acapulco Que no era un trío Era un quinteto Porque a mi siempre Era un trío de cinco Un trío de cinco Y tu seis Y yo seis Total Tres por dos Tres por dos Me ha gustado siempre Tener muy buenos músicos Una plataforma musical De que le exhibas Y que le entregues A la gente Algo fino ¿Verdad? Hoy no vino El bajista Porque Se le golpeó un dedo El clásico ¿Verdad? Para Talar La cuerda Pero de cualquier manera Cumplimos con Con el proyecto Ah no Está muy bien Yo oigo a los maestros Como lo que son Maestros Auténticos Reyes De la guitarra Del requinto De la armonía Hoy en la noche Tenemos otra presentación Un saludo A Estelita Ramírez Que es su cumpleaños Y que nos hizo el favor De invitarnos ¿Verdad? Claro que vamos a entrar Al pozole Vamos a entrar A la comida Y todo Pero vamos a cantar Los mejores temas Muy bien ¿Cuál sigue? Que ya por venir a platicar contigo Se me fue la onda Como un duende ¿No? Ah este es de Wicho Cisneros Wicho Cisneros También ha compuesto Las canciones Con las que han aprendido A la guitarra Casi todos Con Gemma Aprenden todos Y esta canción Y las mañanitas a la madre Y los tres regalos Todos son de Wicho Como esta Como un duende Gracias Ramón Gracias Gracias Ay madre santa Si este No suena Meditando Me di cuenta Aunque estés Sin ti A tu lado Con un duende Bellos Y los cinco Pasos Ahuyentando Pecado y fracaso Evitando Que el negro De sí Se te acerque Que entre a tres personas Porque quiero Tu alma desata No contagie La maldad Del mundo Porque Te siento bien Cada vez En mi amor Más profundo Un duende Yo siento Un paso O repartes Tu amor En pedazos Porque Que tú Tu alma desata No contagie La maldad Del mundo Porque Siento bien Cada vez En mi amor Más profundo Un duende Que sigues Que sigues Tu paso O repartes Tu amor En pedazos Evitando Que el negro De sí Se te atrape Y en pedazos En pedazos En pedazos En pedazos Porque Para ver Si tan solo Eres mía O repartes Tu amor En pedazos En pedazos Que fue Algo Que cambió Tu vida Alguna cosa Alguna experiencia Bueno Una de ellas Fue Haber participado En un concurso Que se llamaba Valores Juveniles Bacartí Que Era muy sonado Y de ahí Nació Y me nace Porque fue En el 79 Imagínate Era un jovencito Y empecé Y empecé Y empecé Y me dice Este Manuel Castor Me lo llamaba Manuel Castor Con algo así Uno que trae un parche Canté Y me acompañaron Y nos descalifica ¿No? Y luego me dice Traigan a ese muchacho Y ya me hace regresar Dice Cante acapella Y canté acapella Y me dice Que anda usted Haciéndose acompañar De gente que no sabe Sí, porque Si los músicos No te dan el tono Te truenan Como si fueras Un mal cantante Y precisamente Una de las grandes virtudes Aquí que me diga El maestro Es tener El oído Para saber En qué tono Cantan Cada Sí, bueno Hay que saber La tesitura De cada cantante El maestro Tiene una tesitura Muy amplia Alcanza notas altas Hasta mero arriba Y hasta mero abajo Notas graves Lo de más abajo Es lo que más le gusta Lo que nosotros Debemos de cuidar Es A ver Dígame Dígame ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Eh Exactamente Lo que usted dice No lastimarle las cuerdas Saber el tono En el que canta Y si no está El ronco en coma Mi querido Héctor ¿Verdad? Que le entras Bueno Te voy a decir una cosa Para un evento Como esto Hay que cuidarse Hay que cuidarse Alguien dice Que Tequila Que esto Realmente es la técnica Tienes que tener técnica Para cantar en la mañana Como ahorita Tienes que estar Muy bien preparado Porque Porque el músculo Es Tarda Se retrasa Entonces tienes que estar Muy bien cuidado Sí, muy bien cuidado Yo te voy a contar Unas cosas Que ustedes ya saben Hay 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 dos amigos míos Este Que Este Que Muerden Hielo Para cantar Me acuerdo De Carlos Lico Y también ahorita Que sigue viniendo Al programa De Rigo Rigo Donetti De Rigo Donetti Este Mascan El hielo Y le entra Yo no sé Porque Se sienten bien Lo que pasa es que El músculo Se inflama Y claro Que lo desinflamas Con hielo Como los deportistas Pero están acostumbrados A cantar Ahí Con Esos aditivos Pero También por ejemplo Hay cantantes Que no desbordan Por decir Notas muy altas Entonces ahí es donde Viene el problema Tiene uno que cuidarse Recuerdo Yo hacía entonces Un programa En En Colima Y Me llevaba yo Artistas de aquí Y me llevé ese día A Carlos Lico Para allá Para Canal 5 De allá de Colima Y en todo el trayecto Se fue Carlos Lico Este Vocalizando Toda Se hacían como Una hora y media Dos horas A Colima Lo que pasa es que El músculo se duerme Se duerme Y si no lo estás Calentando Ya cuando llegas Está Tienes que volver A empezar a calentar Y puedes tener Una avería En una de esas No sé Un Falso control Vocal Y te hace Hacer un ruido ¿Verdad? 43 años De fructífera carrera De don Héctor Vázquez El Vardo Auténtico Rey Y emperador Del Bolero Nosotros estamos Transmitiendo en vivo Desde aquí Desde la chata Terra Nova Solo dos Direcciones En Corona 126 En donde En este momento Ya hay Cola para entrar Como todo el día Y aquí En donde tenemos Un poquito más De espacio Para Para atenderle A usted Con gusto Estamos en Terra Nova 405 Esquina Angulo A tres cuadras De Avenida México A tres cuadras De Manuel Acuña A dos cuadras De López Mateos Nosotros vamos a seguir Festejando Los 43 años De Héctor Vázquez El Vardo Por favor Acepten estos comerciales Club de Golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos Con plataforma De prácticas Gimnasio Con instructores Certificados Canchas con clínicas De tenis Y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 La Chata Terra Nova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos Estándares De higiene Los platillos Con nuestro sazón Único E inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos En Terra Nova 405 A tres cuadras De avenida México Café La Flor Café La Flor de Córdoba Café La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre De 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido de los tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café Café Reparación y pintura Reparación y pintura Y pintura de carrocerías Repotenciamos unidades Contamos con la preferencia De las asociaciones Más importantes De Jalisco En materia de transporte Multiservicio San Martín Prolongación Periférico Sur 881 Colonia La Guisachera En San Pedro Telaquepaque Teléfono 33 38 60 44 48 O llame a Jorge El gerente Al 33 160 195 35 Esta que sigue Es también una canción internacional Se trata ni más ni menos De Bobby Capó De Bobby Capó Y esta canción Que canta magistralmente Don Héctor Vázquez Elbardo Que se llama Poquita Fe Acompañado por Don Salvador García Y Don Luis Don Luis Vázquez Venga Poquitita Fe No me aumentes Poquita Fe Bueno es uno de los Grandes temas Del maestro Bobby Capó Así como Fiel Canela Como la canción Del Bardo Grandes temas Unas cosas Unos poemas ¿Verdad? Por favor maestro Gracias Si señor Yo se que siempre No se que no has logrado hacer de ti lo que tu amor soñó Yo se que fue muy grande la ilusión en mi boca se fue para luego encontrar desconfianza y frialdad en tu querer Comprende que mi amor soñó tan tarde Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Yo se que fue muy grande la ilusión que me importase Para luego encontrar desconfianza y frialdad en tu querer Comprende que mi amor burlado fue de a tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Gracias Una entrega total Necesita el artista porque si no pues no comunica nada Si no expresas la gente La gente no te paga A la gente hay que convencerla con actitudes Y sobre todo más que nada son temas que no son fáciles Empuñar una nota donde bajas, te vas a una voz media Y te vas a una voz alta Entonces tienes que tener muy bien reconocido todos estos movimientos vocales Como esta canción del maestro Roberto Cantoral Las canciones de Roberto Cantoral como el reloj y la barca Le dieron la vuelta al mundo Claro que sí, la barca ha sido un tema que han cantado miles de personas Y hoy realmente la dejamos muy marcada con el Miguel Porque el Miguel es un titán Es lo mejor que tenemos en voces en México Y realmente dentro del bolero lo transforma Le da un color muy bello Claro que sí, esta también inicia con el requinto, ¿verdad? La de... Ah, pues vengase, vengase Vamos a tomar el requinto del maestro Para que arranque esta canción De don Roberto Cantoral Que entre otras cosas fue presidente de la Asociación Nacional de Compositores Y que él es una de nuestras joyas Como Álvaro Carrillo Como Manzanero Como Guti Cárdenas Como tantos Como Vicente Garrido Que tuvimos el gusto de tenerlo tantas veces aquí en el programa Que vivió aquí en Guadalajara Venga, venga Dicen que la distancia es el olvido Dicen que la distancia es el olvido de tenerlo tantas veces aquí en el programa de la Asociación Nacional de Compositores Dicen que la distancia es el olvido de la Asociación Nacional de Compositores Y que la distancia es el olvido de la Asociación Nacional de Compositores Y que la distancia es el olvido de la Asociación Nacional de Composite Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Autentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Regresar Gracias, gracias Los chicos de La Voz Kit que fueron del 2019 Cuatro grandes talentos Marco Razo el ganador de La Voz México Y así Goretti Solís que ha estado aquí contigo Toño Murguía Enrique Va a venir Toño Dentro de unos 15, 22 días viene Toño Es un titán cantando ese muchacho Y yo los felicito por ser tan tenaces La Casa del Artista se encuentra En calle Jardines de Aranjuez En calle Jardines de Aranjuez 3668 en la Colonia San Francisco Ahí empezamos desde las 11 de la mañana De 11 hasta el mediodía y en la tarde Desde las 4 hasta las 7 de la noche Pueden ir personas que no tengan ninguna noción del canto Y a medio, iba a decir a medio chiles En media preparación o bien consumados artistas Todos pueden ir Claro, ahí hay gente que no sabía cantar Y ahorita a eso se dedican Y con eso se mantienen ¿Verdad? Es eso uno de los grandes A ver, vamos a repetir El domicilio ¿Y puedes dar un teléfono? Sí, mira Me pueden contactar En el 3 veces 3 864 0832 Ahí ya nomás repiten el video Y ya me encuentran Estoy en calle Jardines de Aranjuez 3668 En la Colonia San Francisco Muy bien, pues ahí está Para que llamen por teléfono O para que vayan personalmente Nosotros vamos a llegar A aterrizar este homenaje Este reconocimiento Esta conmemoración de los 43 años Del auténtico Rey Y Emperador del Bolero De Don Héctor Vázquez El Bardo Después de estos comerciales Gracias, Raúl Café La Flor de Córdoba Nació el 12 de diciembre de 1938 Enfrente del Mercado Corona Siendo desde entonces El preferido de los tapatíos Hoy en día Más de 100 franquicias En zona metropolitana Y ciudades vecinas Café, café purísimo Café La Flor de Córdoba Purísimo café La Flor de Córdoba Del tostador a su taza Café La Flor de Córdoba Un café para crear La Chata Terranova La Chata Terranova Donde el confort Y el buen sabor Se dan la mano La cocina En los más altos estándares De higiene Los platillos Con nuestro sazón Único e inimitable Y la atención Personalizada Los esperamos En Terranova 405 A 3 cuadras De Avenida México Club de Golf Valle Imperial Campo de 9 hoyos Con plataforma De prácticas Gimnasio Con instructores Certificados Canchas Con clínicas De tenis Y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 Extensión 110 Vamos a cerrar Con el que está reconocido Por donde quiera Que ha reinado El bolero Como en Cuba Como en Francia Como en Italia Como en México Que es el El compositor Non plus ultra Nacido en Oaxaca De Álvaro Carrillo Son las dos Que nos quedan Esta se llama Un poco más En donde nos muestra La ternura La atención La educación Con la que Álvaro Carrillo Trató siempre a la mujer Un poco más En la voz De nuestro homenajeado Por 43 años Don Héctor Vázquez El Bardo Gracias Ramón Dios te bendiga Gracias Gracias Ay, ay, ay Gracias Un poco más Y a lo mejor Nos entendemos Luego Un poco más Que tengo aroma De cariño nuevo Volvamos Al camino del amor No importa Lo que tenga Que sufrir Si vamos A llorar Por un error Es Es preferible Un ruego Un poco más Será un alivio Para dos Fracaso Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin Que ya te di Mi cariño Y mi fe Y mi vida entera Y si no te la llevas Que me importa Que se queden afuera Porque te vas Mi piel Tan deprisa Y no cosas Me agonían Si la noche Se espera Todo el día Espera tú también Un poco más Será un alivio Para dos Fracaso Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin Que ya te di Mi cariño Y mi fe Y mi vida entera Que si no te la llevas Que me importa Que se queden afuera Que se queden afuera Amor Porque te vas Mi piel Con temprisa Y no cosas Me agonían Si la noche Se espera Todo el día Espera Espero tú también Tú 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 También Gracias 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 Disi� Y por Dios Por waits Después ¡Vamanos! ¡Vamenos! ¡Vamenos! ¡Lá va, allá va! Música Hay ausencias que tiran en la nuestra cruz Andémonos ahora con la paz que en nuestro tiempo nos valen Cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni lucho, ni jamás Allí junto a mi cruz, solo quiero paz Solo tu corazón se recuerda mi amor Una lágrima llena por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios Olvídame Después Gracias, gracias Gracias, 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 muchas gracias mi querido maestro Don Salvador García, muy agradecido Muchas gracias, gracias por el espacio que nos dio Gracias Muy agradecido, muy contento, muy a gusto Muchas gracias, muchas gracias maestro Luis Vázquez Al contrario, muchas gracias, muy agradecido Qué honor aquí compartir los 43 años con el maestro Oiga maestro, ¿cómo le hace pasar usted diario de buen humor? Pues la idea es estar siempre al 100% positivo ¿Qué toma? Nada Naranjas Naranjas dulces 43 años de fructífera carrera artística como maestro y como auténtico rey y emperador del bolero Don Héctor Vázquez, el bardo, muchas gracias, el bardo Gracias, gracias El bardo es un poeta Viene de una canción de Bobby Capó Estoy muy agradecido contigo Ramón siempre Gracias por habernos cruzado en el camino Ha sido para mí la punta de lanza de mi carrera No, jamás, jamás te voy a olvidar Y cuando se ofrezca el bolero Estoy contigo incondicionalmente Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias a nuestra coordinadora general Es Nancy Cecilia Nuestra diseñadora gráfica es Claudia Lucía En la realización estuvieron Fernando, ¿cómo se llama? Fernando del Real Fernando del Real Estuvo Leo Jaime, Leonardo Jaime y Guadalupe Rocío Ah, ¿son su cumpleaños? ¿son su cumpleaños ayer? Oye, pues tócale las mañanitas Venga, venga maestro Pues, ¿cómo ves? Nomás para que veas que grandes músicos Que bello El bolero no debe de morir Con esos grandes músicos Debemos de seguir Algo nuevo Vamos a poner A nombre de todos Y transmitiendo en vivo Desde la Chata, Terra Nova Ramón Guardado Les recuerda Ustedes Tienen la libertad Úsenla Canciones, entrevistas, opiniones Supermesa Supermesa, supermesa Supermesa Hay que escuchar Supermesa Tiene todo lo que podemos gozar Tiene todo lo que podemos ir